¡FueraFст! Hola, amigo, ¿cómo hacemos? Uy! ¿¡Uy! Mandaron a Seraphim, weón Esto.. ¿Qué no es...? ¡Ay, la mierda! ¿Cuál tiene este último click? ¡Letra! Es que bueno que subió el topi Ya ¿qué piqueo? Si piquean ganho ya tiene una front-wink pero impresionante, debimos acabar una Vayne Está madre Ya, ¿qué puede ser ? ¿Qué puede ser ? ¡Ya cualquier cosa! ¡Rápido! ¡Rápido! Pero que no haces nada, porque te van a hacer mierda con Alio ¡El nombre! ¡El maldito nombre! Yone Ya, ¿Yone? Oye, escúchame, escúchame O sea, ¿sabes que no conozco los nombres y me voy a andar encontrando? A menos que Vivos FD, nuestro único daño es Chávez ¿Yo? ¿Y Lalux? ¿Lalux también es AP? Por eso dije, a menos que Vivos FD ¿Graves es AP? Sí ¿Qué? ¿Graves es AP? No ¿No? Sí, Grace es AP ¿Eres AP? ¿Eres AP? ¿Soy AD? Sí ¿Soy AD? ¿En serio? Están jugando... Están jugando Grace, Conrado, Arturía Voy a poner un guarda acá Están, están Están, están Están, están Están, están Están de mierda La madre Ok, está tirada No, robánselo No, robánselo ya No, robánselo ya No, robánselo ya ¿Te lo roban? No, robánselo ya No, robánselo ya ¿Te lo roban? No, robánselo ya Que me mata el mid No, robánselo ya Esto, mid Verdebot Está inintomid Por la razón Ya tengo el taunt Go, go, go Ay, loco, perdés Me mata Buenísima Buenísima Cuidado con ulti de Galio Uy, mierda No tengo, yo también Voy, voy, voy Me ha cobré Me ha cobré Me ha cobré Me ha cobré La madre Corre ya, corre, corre Voy no Voy yo ¿Me hago doble? Puede ser, ah Mátalo Buenísima Buenísima Me asustí Porque lo lanzaste ¿Puedo coger esta wave? Ya, ya Bueno Agarro, agarro Bueno, me llueve la mayoría Ya Carajo Morgana no está Salo, ¿estás bien? Salo, salo, salo Voy, voy, voy No te mueras No te mueras No, no puedo No he morido Ya, 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 ya Salta Morgana Falta el otro El que está atrás No, no, no No, 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 no Cuidado, sin get Viene Salo Cuidado, sin get Cuidado, sin get Cuidado, sin get Salo, mira, got Yo estoy yendo Pero no No tengo nada Voy, voy, voy Entra, entra, entra Entra, entras No, no está Bueno, bueno, bueno Bueno, bien Bueno, agarro, agarro Y dragón Chocará ahí Sí, ya lo vi, ya lo vi No, 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 no No, 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 no Ay, voy ради No, yo te veo No tengo flash, no tengo flash Yo me centro con todo Me meto TP Puta nueva Ya me agarra Cuidado, no, no Guardo, estoy cold Guardo, 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 están cayendo todos Entra, entrapas, 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 se ac sabido El Chogat no está, el Chogat no está Buena, 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 muy buena El— Si, voy top Vamos mid creo mejor Es que Salo lo está espantando mucho Al Chuga, te va a matar Puchemos un poquito, puchemos un poquito Te lo matas, te lo matas, ¿Tienes flash? Te cae Galia Guarda, guarda, hay alguien acá, hay alguien acá ¿Me matamos a la Galia? Me cago, me la volteo Madre, que imbécil Buena, buena, buena Se muerece a Caitlyn, ah Entra por acá, entra por acá Back, back, back ¿Te mueres? Ah, eso si te mueres, ¿no? No, un cegos, un cegos Ya, perfecto Ah, shit Sería un dañazo, eh Correa, estás muerto weón, estás muerto No, estoy muerto, estoy muerto No, no tengo más nada Uff, ya, esconde Vete, vete, vete Conches madre weón Por dios santo Nuestra jungla Zipan, zipan, aguanta, aguanta, aguanta Te puedo caer, te puedo caer con R Guarda, de repente tengo una venida dragón, ten cuidado Aguanta ¿Ves? Ahí está Tengo ghost Tengo ghost en esto Ahí, ahí voy a Debería ganar el... Oh, chaval ¿Lo activo o así nomás? No, 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 no lo actives, no lo actives Oh, no, no lo actives Ufff Ya, buen de vida No, pero, por lo mal no sé Para atrás Sí, por detrás Quiero deracarse ese dragón, sí o sí por el algo Zipan, zipan, no zipan Madre Let's go, let's go A 1, 1, 1. A 1, a 1. A 1, a 1, a 1. Buena! Buena! ¡Ayos sabe que salga a todo caso! Ah, qué rico, ¿eh? ¡Belicioso, boludo! ¡Belicioso! ¡Belicioso, boludo! ¡Belicioso, boludo! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡No, no, no! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Chaves, Chaves, Chaves, Chaves! ¡Buta madre! ¡Zipan, qué has hecho, boludo! ¡Zipan, desataste la caja de Pandora, boludo! ¿Qué has hecho? ¡Getle, getle, getle! ¡Vigo, vigo, getle! ¡Yo llego! ¡Tengo miedo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Me morí, me morí! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Nada, super lentado! ¡Chaves, chaves! ¡Chaves, chaves, chaves! ¡Ya está, ya! ¡Ya! ¡Cualquier palo al otro lado! ¡Este de Flash! ¡N Flash! ¡Se lo van a bajar a Vigo! ¡Se lo van a bajar a Vigo! ¡Uuuuh! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Ah, la mierda esa flecha! ¡Madre huevo! ¡C, C, 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 C! ¡F! ¡Cuidado con Gatelyn! ¡Ah, Gatelyn! ¡Ganamos! ¡Retirada, retirada, retirada! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Cinco segundos de CC con Chetumare! ¡Ah, tengo maná! ¡Tengo maná! ¡Tengo maná! ¡Esto para base! ¡Van a hacerse varón! ¡Hay que recuperar maná y vida! ¡Huevo! 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 ¡Ya perdimos el hito! ¡No! ¡Está mal! ¡Tampoco tengo! ¡Ya fue! ¡Hala! ¡Cuánto daño hace Katelyn! Si no le hacemos focos a Katelyn, perdemos, ¿eh? Yo le haría, pero tiene a la Morgana al lado Me mete vuelta y me ponía el token ¿Cuál es Katelyn? Para saber, no sé quién es Katelyn, ¿eh? ¡Ese! ¡Que le está presionando a Salo! ¡Este! ¡Este! ¡Ah! ¡Ese es Katelyn! ¡Ah! ¡Genial! Ok, a Salo no le hace casi nada ¡Uy! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué asco! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Uy! ¿Qué hablas, joderón? Mmm... Es que Team Hype... Tenemos que pokearlos a su chave Te piteando, estoy piteando ¡Face, sal de I! ¡Hueve-Hueve-Hueve-Hueve- shoo! ¡Manitas, manitas, vete, manitas! ¡P*** m darüber! O cualquier t telling! Back! ¡Ahorita... ...me muero, ¿ah? ¡Chaves, Chaves no! ¡P*** m understanding! Juego una ulti pero... No podemos pelear cuando tienes M se dr Kirsty ¡P*** miano! ¡Van a terminar la caga o bueno No pueden Medio minuto parezco, medio minuto Vamos a hacer la... ¿Vamos a hacer este... ¿Perdón? ¿O qué? ¡Hala, paca! ¡No, no, coge! ¡Siguen con el dragón! ¡Siguen con el dragón! ¡Ah, la mierda, weón! ¡Ah, la mierda, weón! ¡Qué carajo! ¿Sobes aquel? ¡Ya perdimos! ¡Ay, por Dios! Queda hasta acá, Chávez, queda hasta acá a ver si lo robas ¡Ya te vieron, ya! ¡Se muere, se muere Chávez! ¡Muera, no, matala! ¡Acá, acá! ¡Quieres a sanear, Chávez! ¡No, no, no! Ya fue ya, ya fue ya, ya fue ya ¡Puta madre! No, ya perdimos, weón ¡Oye, qué pendejo, carajo! ¡Ese huevón! ¡Ah, qué carajo! ¡La mierda, weón! ¡Kaitlin de mierda! Ya ganó la Kaitlin ya toda la partida ¡Ah, la carajo de Kaitlin! ¡Ya se armó la Kaitlin, weón! De esta sí nos vivimos, weón Bien difícil que pasemos de esta ¡Buah, no, ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡A la merda, qué grande! ¡Qué tal! ¡Waaaa! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me comió! ¡Gracias! ¡Muy la Kaitlin! ¡Ah, ya, pero olvidéla! ¿Murió la Kaitlin? No No ¿Dónde está? ¡Muy la Kaitlin! ¡Tira tu E acá! ¡Tira tu E acá! ¡Tira tu E acá! ¡Tira tu! ¡Tira tu E! Ajá Voy a entrar por arriba 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 ¡Ya! No puedo, no puedo No puedo Distrayendo a la Kaitlin ¡La Kaitlin! ¡Está uno! No está la Kaitlin, no está la Kaitlin! ¡Valio recién entra! ¡Town! 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 ¡Ya! ¡Ya! Podrían matar a la Kaitlin ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ya! 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 ¡Manitas vaquea! ¡Ay! ¡Manitas vaquea! ¡Pero hubieras... ¡Pero hubieras apretar el... ¡El recall! ¡El recall! ¡Manitas! Yo diría que lo debió. ¡Cuidado que vaya así, rapidazo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Cómo veo eso? Creo que no lo tengo igual ¡Oye! ¡Bueno! ¡Aguanta guarda! ¡Me da mucho 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 mucho! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ya! No lo resistes Ya No creo Como no lo maten Buena ultima anitas Que buena Ahora va se va se va se va se ¿Que hacemos? Estan viniendo esperen 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 están viniendo Si 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 acabo de ver Están acá ¡Guarda guarda! ¡ FCC! Kaintlin ¡Kaintlin ¡Kaintlin! ¡Kaintlin goón! ¡Kaintlin goón! ¡Kaintlin goón! ¡Kaintlin ¡Kaintlin! ¡No! ¡Kaintlin ¡Kaintlin! ¡Ya buenisimo bueno! ¡Ya la baila de uno por el otro! ¡Varon! Varon ¡Varon! Varón, 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 de hecho Se quedó ahí Ya, ya, vamos, vamos Vamos, 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 rápido, rápido Ya, let's go, let's go Es que me da risa, manitas ahí RAPI, RAPI, RAPI Ya, ya, ya No, mucho, 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 mucho Corro, corre, ahí viene Shoggy Ahí viene Shoggy De encima no corras, tío, no detrás Vamos Vamos, Cholga, Cholga Cholga, viene atrás, Cholga viene atrás No, 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 no Buena Está bien te eso RAPI, RAPI Este es el tiempo baby, este es el tiempo Ok Buena, 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 buena Ya me voy a avanzar, voy a avanzar Ya, saca el dragón, saca el dragón y pongo un ward para poder tpear Ya voy acá Tengo ward yo, pero tengo para poner ward Pero no, no saco el ppear acá, bueno, estoy siempre con R en el momento de la playa Lo hacemos rápido este Están viniendo, están viniendo, están viniendo, están acá Zipan, ¿qué haces? Zipan No está saliendo Chávez, chávez, prepara el Chávez, prepara el smite Ya Ya, ya, ya Lo consiguió el veneno Mano mierda Vamos mierda Ya, ganamos, ganamos El veneno de Season lo robó Si, carajo No digas que yo meto mal todos los smites No digas que yo meto mal todos los smites Somos los winnars Ya, ya, ya somos plotinos ya, weón Alamos, shit Nah, weón, naaaah Nah, agárrate el ano, weón Agárrate el ano que necesitas ver lo que está pasando Nah, naaaah, vamos muchachos Oooo 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 uuuu Uuuu Uuuuu Y que pasó ahora Somos Campeones o qué fue ¿O qué fue? Una más Ya van a inventar nada Somos Campeones Del Mundo ya Somos Campeones ¿Somos Campeones del Mundo de verdad? No sé Jajaja Jajaja Llega la invitación para el World A ver Sí, sí, la invitación ya Uuuu, Bracket War Clash Y nos dan un orbe de Clash que no sé para qué Uy, ya un orbe Sí, tengo que retirarme Dale, dale, al lado, al lado Dale, cuídate Chao